¿En qué consiste la clase de hoy? En principio vamos a hablar de la biostimulación. Está muy de moda en el campo médico, se está publicitando mucho durante todo este verano en un montón de revistas que van destinadas al público final sobre la moda, los tratamientos estéticos, la cosmética. He leído constantemente todo lo relacionado con la biostimulación. Básicamente en el campo médico lo que se hace para este tratamiento es la famosa implantación de plasma rico en plaquetas autólogo, quiero decir, de la misma persona. ¿Para qué se hace este tipo de tratamiento? Porque claro, muchas veces nos preguntan y dicen, pero ¿con esto voy a conseguir un efecto de relleno? ¿Con esto voy a conseguir un efecto de reafirmación? ¿Qué voy a conseguir con esto que me están ofreciendo? A ver, el hecho de implantar en la piel plasma rico en plaquetas de la misma persona, lo que está creando es el aporte de los famosos factores de crecimiento. Sabía que muchas personas no relacionan una cosa con la otra, entonces se me ocurrió hacer este directo porque nosotros a nivel cosmético tenemos también una alternativa muy efectiva desde este punto de vista. Entonces vamos a separar las dos cosas y luego vamos a ver lo que tienen en común para que pueda ser lógicamente una alternativa. Cuando nos van a hacer un plasma rico en plaquetas, en principio es importante que durante un tiempo antes, especialmente 15 días aproximadamente, si es un poco más, mucho mejor, bueno pues estemos comiendo muchos antioxidantes, que tengamos unos niveles lógicamente de óxidos muy bajos. Entonces se recomienda, pues es una preparación inicial donde vamos a alimentarnos con antioxidantes, vamos a evitar, por supuesto, los lácteos, el calcio en los días próximos a hacernos ese plasma rico en plaquetas para que no haya calcificación y que salga un plasma perfecto. Luego llegamos a la consulta del médico porque esto solo y exclusivamente lo hacen ellos, nos hacen una extracción como si nos hicieran una analítica de sangre, extraen varios tubos, normalmente pueden estar entre 4 y 5 porque necesitamos una dosis para toda la superficie que se va a tratar y de plasma sale muy poquito de cada tubo de sangre que nos sacan. Lo preparan, centrifugan, hacen una preparación y una decantación de todas las células, especialmente todos los glóbulos rojos y la otra parte de la sangre, se queda en la parte baja de los tubos y arriba aparece un plasma. Cuanto más traslúcido y más elevado es, que es decir, podemos tener un plasma más amarillente, progresivamente va saliendo un plasma traslúcido, esa es la parte que nos van a implantar. En este punto mucha gente dice, ¿pero lo inyectan? Bueno, es una inyección muy superficial, de hecho para que funcione correctamente este plasma rico en plaquetas, tiene que estar en justo la barrera dermoepidérmica, donde están las células madre. Entonces es algo muy superficial, no es una inyección subcutánea, muy superficial. Importante además, que durante este proceso no nos hagan ningún tipo de hematoma. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una ruptura capilar, lógicamente hay una pérdida de riego sanguíneo ahí, el organismo participa en esa regeneración como en inicio y muchas veces estos transmisores que nos están aplicando, luego no van a funcionar correctamente. Entonces una persona experta en esto utiliza, lógicamente, los medios adecuados, agujas muy finas, prácticamente no es doloroso, aunque por regla general te ponen un poquito de pomada anestésica. Y bueno, pues van trabajando y van poniendo en determinados puntos. Cuantos más puntos se pongan, bueno, pues muchísimo mejor, lógicamente. Y siempre, si esta persona que lo está haciendo, este médico, lo va a completar estudiando muy bien la morfología de cada cliente, donde tiene más necesidades, pues vamos a tener un buen resultado. ¿Qué hacen estos factores de crecimiento epidérmico? ¿Qué hacen estas células, este plasma que nos aplican en la piel? Pues hemos hablado en muchas ocasiones de algunos cosméticos que disponen de estos factores de crecimiento. Realmente son indicadores. Fijaos, siempre estamos hablando de sustancias que las células utilicen para hacer sus funciones. Pero nunca hablamos de esa relación bioquímica natural que aparece en nuestro organismo. Entre las células siempre tiene que haber una comunicación. Y esa comunicación la crean estas reacciones químicas. Especialmente estos factores de crecimiento epidérmico. En nuestro sistema natural, en nuestro plasma, están muy abundantes. Por eso se hace esa extracción y se implanta. Pero a nivel de laboratorio ya se están trabajando cantidad de factores de crecimiento epidérmico para el tema de la cosmética. En principio tienen un tamaño molecular pequeñísimo, con lo cual son sustancias que entran fácilmente por el espacio intercelular. Tienen, mandan indicadores a las células de proliferación, que eso es muy importante, esa división por mitosis para que todos los tejidos mantengan una actividad. Puesto que de cara al envejecimiento eso es lo que se va perdiendo. Que esos indicadores cada vez son más lentos. Si los indicadores aparecieran constantemente de la misma manera y trabajaran al mismo tiempo, no existiría envejecimiento orgánico. Especialmente, además no tendríamos esos signos de envejecimiento en la piel. Pero con la edad desde que dejamos de crecer, empezamos a envejecer, progresivamente estos indicadores ya cada vez son más lentos. Entonces, hay deficiencias en la proliferación, en la comunicación entre las propias células que indiquen, ojo, que este sistema está en decrecimiento. Hay que activarlo tanto como órgano de defensa, que es fundamental, como estructura que nosotros vemos visible para que tenga esa leucanía, esa tensión y esa oxigenación. Entonces, estos factores de crecimiento, acompañados de las sustancias necesarias para que las células hagan su función metabólica, es, digamos, el tratamiento más efectivo que podemos ofrecerle a un cliente. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a realizar nosotras para que sea una alternativa. O bien, una colaboración con el tratamiento médico. Cuando una persona se hace un plasma rico en plaquetas a nivel clínica, a nivel médico, ¿cuándo se van a empezar a notar los resultados? Esto tiene que empezar a activarse, esto requiere un tiempo. Entonces, a partir de la semana a los 15 días, ya se empieza a observar, pues, que tienes un efecto mucho más luminoso, que la piel tiene más tensión, que ha cambiado totalmente la coloración. Esto es interesante. ¿Por qué ha cambiado totalmente la coloración? Porque empieza a funcionar esa proliferación celular en la barrera dermoepidérmica. Y eso, lógicamente, se transparenta en la superficie como una piel más oxigenada. ¿Más oxígeno por qué? Porque hay más riego sanguíneo trabajando. Si hay más riego sanguíneo trabajando, tengo ese color que todas buscamos, que es la coloración rosada, la iluminación, no las pieles apagadas. Entonces, cuando nos encontramos estas pieles muy apagadas, muy átonas, puede ser porque la capa córnea está muy solidificada, no ha habido esfoliaciones y da esa coloración opaca, pero eso lo solucionamos muy fácilmente con nuestras técnicas de esfoliación. Que ahora hablaremos también en este protocolo de tratamiento que os quiero ofrecer, porque luego vamos a hacer en el próximo directo la parte práctica, ¿vale? Para que veáis el paso a paso. Pero quiero explicaros correctamente cómo debe de ser y en qué tipo de pieles. Para que nosotros apliquemos unos factores de crecimiento epidérmico y que tengan un resultado bueno, tengo que tener una persona que ya tenga los signos de envejecimiento, los primeros signos de envejecimiento. No son tratamientos preventivos. Cuando tenemos una piel joven, una piel iluminada, bueno, pues lo que vamos a hacer son otras técnicas que anda que no tenemos para evitar progresivamente ese deterioro. Y si os dais cuenta, todas se basan en un estímulo circulatorio. En este caso, con esta técnica, lo que vamos a conseguir es ese efecto de los mensajeros, ese efecto de la bioestimulación, que entre célula y célula hay muchas sustancias de las que aplicamos que no lo hacen. Es un aporte extra. Lógicamente, para ello tengo que tener siempre una piel muy bien preparada. Nunca voy a empezar con este protocolo. Si es una clienta que acaba de llegar y nunca se ha hecho nada, la preparación anterior las conocemos. Siempre tenemos que partir, para que los tratamientos profundos e intensivos funcionen, hay que partir de una piel limpia, una piel bien esfoliada y, por supuesto, una piel hidratada. Si además tenemos una piel con mucha vascularización, muy sensibilizada, que esto suele pasar, a veces es el dato de emergencia para que nos llamen o para que nos visiten, la tengo súper irritable, me han salido rojeces que no me gustan, todo esto lo tenemos que normalizar antes de empezar a hacer este tipo de trabajos. ¿Con qué productos vamos a trabajar? En principio, con viales que nos permitan trabajar con las técnicas de dermapen. Nosotros vamos a tener aquí dos funciones. Una, que va a ser la microperforación, que nosotras las esteticistas en esto somos expertas, con los dermapen o los skinper, ¿vale? Y luego, principios activos que sean estériles, fundamental, y que tengamos factores de crecimiento epidérmico. Con una colaboración de línea cosmética día a día en casa, para que, lógicamente, esto se mantenga. Y también debe de tener factores de crecimiento epidérmico. Voy a mostraros cuáles son los más interesantes. En principio, de la línea Anubismed, tenemos el skin regenerador, donde aparecen los aminoácidos, el grupo de aminoácidos esenciales y no esenciales, y por supuesto, los factores de crecimiento. Por regla general, estos factores se extraen siempre, o de vegetales o del mar, de principios activos marinos. Suelen aparecer con siglas como EEGF, que vienen a ser de Epidermis Growth Factor, de factores de crecimiento epidérmico. Podemos encontrar también los TGF. En este caso son los transformantes, por eso traen la T. No son transformantes, porque lo que van a hacer es modificar un poco esas membranas celulares a través de cargas eléctricas para que entre ellas haya un intercambio y empiece esa actividad. Al final, son esas sustancias biológicas, son naturales, que nosotros tenemos en nuestro organismo, que nos las fabrican de forma sintética y que tienen esa función de bioestimulación, de que la propia célula, por eso el concepto bio, haga su función correcta. No solamente use sustancias necesarias para su alimentación y su vida, sino que haga sus funciones de proliferación de nuevas células, transferencia entre ellas, porque son un poco el transmisor, la radio, las noticias de las células para ponerlas en marcha. Se observan muchos mejores resultados que cuando solo y exclusivamente hacemos tratamientos o a base de vitaminas o a base de aminoácidos, pero debemos de colaborar con los dos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar este tratamiento. Lo he puesto en práctica en una piel durante el verano y la verdad es que he visto muchísimos resultados y por eso quería ofreceros la hora. ¿Por qué os digo durante el verano? Porque estas técnicas no las suelo recomendar en esa época del año, pero en la piel que lo he trabajado, sí, porque es una piel que no le gusta nada al sol, que se cuida muchísimo. Esas que si les recomiendo que se apliquen 12 serum, os advierto que se lo ponen, porque, bueno, pues es una clienta de muchísimo tiempo y siempre le ha hecho tratamientos muy intensivos, pero nunca le había hecho este tipo de tratamiento tan bombardeante. Entonces, si necesitáis, a partir de los 50 años, dependiendo también que 50 años, ojo, que estén bien cuidadas o si no, tenemos que empezar anteriormente con nuestras otras técnicas. Cuando ya empiece a haber esas arrugas marcadas y cuando empezamos a tener esas coloraciones un poco difusas, este tratamiento sería muy interesante. ¿Con qué tipo de exfoliante vamos a empezar el protocolo? Que es el que quiero haceros la próxima semana en directo sobre una modelo. Si hay alguien que quiere recibir el tratamiento, perfecto, que se ponga en contacto, que me diga y que venga de modelo para el miércoles. Vamos a empezar con un exfoliante muy interesante, que no os había hablado de él nunca. El piruvic pil. Vamos a trabajar con piruvico y vamos a trabajar con láctico. ¿Qué hacen estos ácidos? Bueno, el piruvico se extrae de frutas en fermentación. Es un alfa-aceto porque tiene un grupo cetónico. Alfa, una molécula muy pequeña, con lo cual va a hacer que entre muy bien por dos vías. Va a entrar porque además tiene también una capacidad lipófila, absorbe la grasa. Es un piling que tiene dos vías de penetración, la intercelular y la folicular. Esto es muy interesante para los efectos. Es de IR Pharma. Piruvico, extraído de frutas en fermentación y también del vinagre, con un efecto queratolítico muy interesante. Destruye las proteínas de la queratina, con lo cual tenemos esa limpieza profunda de la superficie córnea, que es muy interesante. No es muy irritante, pero bueno, tenemos que controlarlo. Ahora os explicaré cómo. Tiene poderes antioxidantes, ese efecto antirradicalario que siempre buscamos porque es la base del envejecimiento y de todos los problemas que aparecen en la estética. Y por supuesto, tiene una acción antimicrobiana también interesante. Esto nos quiere decir que lo vamos a poder utilizar en pieles muy arrugadas, en pieles incluso que puedan estar manchadas y no nos va a interferir en los tratamientos de manchas, todo lo contrario, va a ser un buen colaborador. E incluso, fijaos en esos acnés en los que hay un proceso inflamatorio, hay una piel bastante deshidratada y no tienen un componente muy seborraico. Recuerdo que el acné es una infección de la glándula sebácea, pero no tiene por qué ser una glándula sebácea muy activa. Entonces, en esos casos, puedo elegir también entre el salicílico, si hay mucha grasa, o el pirúvico, que va a funcionar muy bien. Pero le tengo como más agrupado, desde que he empezado a trabajar con él, en las pieles arrugadas, en las pieles envejecidas. Este peeling lo vamos a aplicar en una capa muy fina con un pincel de abanico. Empezaremos a aplicarlo por las zonas de piel que vemos más gruesas y terminaremos en las zonas más finas para que los tiempos de exposición sean muy controlados. Entonces, haremos un examen, como hacemos siempre, un buen diagnóstico de la piel y valoraremos donde hay un espesor más grueso epidérmico, donde no transparente prácticamente rojeces ni capilares sanguíneos, pues por esas zonas empezaré y terminaré, por supuesto, si encuentro esa claridad de los capilares de la dermis por esas zonas y por supuesto el contorno de los ojos y el contorno de la boca que siempre son las zonas más finas. Hay que observar muy bien las reacciones de la piel y lo vamos a dejar dos minutos, solo y exclusivamente dos minutos y obligatoriamente vamos a tener que neutralizar. Sabéis que la neutralización es el equilibrio del pH. Si nosotros vamos a trabajar con un producto bastante ácido que tiene en principio esa función de poder entrar, sabéis que las sustancias ácidas normalmente son de características polares positivas, la piel tiene sus cargas siempre un poco contrariadas, lo normal es que haya una carga negativa y en la profundidad una carga positiva que es la que crea la resistencia eléctrica para que no entre nada. Si nosotros aportamos iones de la carga contraria en la superficie hay una atracción, en esa atracción se abren los espacios y en esos espacios entran las moléculas estas moléculas de las que busco participar en la composición de la propia piel y que empiecen a hacer sus funciones. Entonces es uno de los exoliantes más efectivos con fines regeneradores y antienvejecimiento. Básicamente lo vamos a centrar en el lifting. Tener en cuenta que al llevar también láctico que es otro alfa hidroxidácido extraído de la leche vamos a tener también una retención de agua importante porque el láctico tiene esa función retener el agua en esas capas profundas que la epidermis lógicamente la va perdiendo porque su función es queratinizar y crear una capa córnea densa pero entre la granulosa y la córnea si esas células se mantienen más húmedas con sobre todo una retención de agua higroscópica que puedan absorber muy bien la poca humedad que pueda haber en el ambiente esto es lo que nos hace mantener una piel hidratada una piel flexible y una piel con una resistencia. Este va a ser el exfoliante que vamos a utilizar para esta alternativa que tenemos cosmética de plasma rico en plaquetas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a hacer nuestra técnica de de arma pen. Por supuesto voy a trabajar con 12 agujas 12 agujas y por qué no 36 esto lo hemos hablado en muchos directos pero en este protocolo es importante que también haga la puntualización. La diferencia es que las de 12 son un poquito más gruesas que el de 36. Hay más número de perforaciones pero con agujas más finas. Yo lo que busco es el mismo número de perforaciones porque eso va a ir en función de cómo me organice el trabajo si soy ordenada y voy a zonas pequeñas y voy trabajando de una determinada forma pero quiero que esas micro lesiones sean un poquitín más grandes porque necesito que haya actividad y haya regeneración en este tratamiento. Voy a trabajar a 0,50 en toda en toda la superficie de la piel excepto el contorno de los labios y el contorno de los ojos que trabajaremos a 0,25 y durante el trabajo del dermaper ya sabéis que a mí me gusta trabajar en seco las aperturas no se cierran de forma inmediata el organismo requiere su tiempo porque trabajo con el sistema punteado entonces me resulta mucho más cómodo mucho más ordenado no desperdicio nada de producto a continuación aplicaré el regenerador el skin regeneration de Anubis Med con factores de crecimiento voy a trabajar aproximadamente con 2 mililitros de este producto vamos a aplicarlo suavemente que vaya absorbiendo perfectamente de forma manual y a continuación voy a cambiar la aguja por una nano aguja y voy a poner un mililitro de ácido hialurónico siempre como en el tratamiento cuando hablamos de tratamientos tres dimensiones que lo hemos hablado con otros métodos pero siempre hay que aplicar ácido hialurónico en la superficie ¿por qué con nano aguja? porque ya solo necesito un poco alterar los corneocitos de forma nanométrica para que ese ácido hialurónico se quede ahí fijado en la parte más superficial y mantenga ese efecto de flexibilidad además nos va a dar un efecto importante de sellado para proteger la piel si nosotros ponemos en la superficie imaginaos que tenemos un tejido totalmente perforado pero ahora encima le voy a poner una capita de gelatina para que os hagáis una idea ¿no? una capita de gelatina que es flexible retiene mucho la humedad ese tejido no se seque pero tampoco va a permitir pues entrada de bacterias entrada de esa microbiota transitoria que a veces quiere invadir el tejido por supuesto hay que trabajar muy asépticamente ya sabéis cuál es el proceso primero hay que desinfectar de forma química después vamos a desinfectar de forma mecánica bueno haremos en la próxima sesión para que veáis el tratamiento completo voy a aplicar ese ácido ese ácido hialurónico de bajo peso molecular utilizo también el dianubismed después lo aplico igualmente con las manos o como trabajamos con nano aguja ya sí que me puedo permitir aplicar una dosis y que en movimientos circulares o movimientos lineales ya no es algo que tenga que modificar y que tenga riesgo de lesionar porque estoy con una nano aguja estoy en la parte superficial de la piel aplicaremos esto y vamos a rematar es una bomba de tratamiento funciona fantásticamente bien y me gustaría que además si lo ponéis en práctica me digáis porque a mí me ha parecido un resultado maravilloso en la piel que lo he trabajado luego vamos a continuar con este producto otra ampolla lifting cells el antiarrugas antioxidante estamos hablando que lleva un cóctel completo de aminoácidos del colágeno no queda no falta ni uno y lleva también una dosis de vitamina B esto va a crear un efecto aporte de los transmisores que estoy aplicando más sustancias necesarias para que la célula se haga sus funciones ¿cómo lo voy a aplicar? pues voy a pasar una mesoterapia virtual fijaos he hecho las microperforaciones he puesto la célula electrónica y ahora voy a hacer un intercambio de polaridad en este momento la piel es un bombardeo cargas eléctricas iniciales y cambios biológicos naturales sustancias que llegan y me pongo en defensa y despolarización con la mesoterapia virtual para que todas las sustancias sean permeables ¿cómo voy a terminar en este en este caso? bueno aquí tengo que pensar ¿la piel se me ha quedado muy enrojecida? ¿muy irradiada? no ¿por qué? porque el hecho de luego pasar la mesoterapia virtual sabéis que el polo positivo es un poderoso vasoconstrictor esto está haciendo que a través del propio efecto polar cierre los vasos sanguíneos en ese cierre de vasos sanguíneos va a quedar cantidad de plasma natural rico en plaquetas del propio cliente por la microperforación en esa barrera dermoepidérmica pero va a haber una contracción capilar donde no se van a manifestar las ojeces por eso quiero que lo veáis en directo esto va a hacer que pueda sustituir hasta una mascarilla calmante y el tratamiento no se me vaya a una sesión muy grande respecto a tiempo paso la mesoterapia y luego voy a terminar con un buen masaje fijaos que siempre os había comentado en los otros vídeos en los otros directos que hemos hecho con las microperforaciones voy a utilizar siempre una línea cosmética adaptada a las microperforaciones siempre os hablaba de la línea Anubis Med porque bueno pues era la que tenía aprobada aumentaba mucho el grado de hidratación si la tenéis la podéis utilizar pero podéis también dar unas pinceladas de cambio en estos mix que me que me encantan con la línea de factores de crecimiento epidérmico de MyStar que es una línea estrella y completamos el tratamiento que estamos haciendo ¿cómo lo vamos a hacer? pues tengo aquí es la línea optimal la línea optimal con factores de crecimiento epidérmico además tiene unos envases os voy a decir porque siempre digo ojo con la contaminación cruzada en estos casos que sean con dosificador que no tengamos que coger de un tarro porque la piel la tenemos perforada pero esta es perfecta porque fijaos tengo que presionar para que salga el producto entonces reúne las características también de envasado que necesito en estas en estas técnicas vamos a trabajar con la línea buen masaje con la línea optimal renova puedo poner el concentrado dependiendo de cada piel cuando son pieles extremadamente secas que que necesitan porque vienen con un grado de desnutrición importante pongo también primero el concentrado a modo de cero que es solamente me quedan tres vienen unas ampollitas abros una emulsión riquísima en principio muy suave ya no necesito dar un masaje de activación complemento con la crema por supuesto si vamos a empezar en esta época del año acordaos que todavía hay que poner factores de protección son tratamientos que yo voy a poner ya mucho en práctica tengo varios clientes preparados para hacerlo y presupuestados y los voy a comenzar todos a primeros de octubre pero necesitaba ya comentaros para que empecéis a pensar en que clientes podéis ofrecerle este tipo de tratamiento por supuesto esa va a ser la línea que le voy a recomendar para mantenimiento en casa la línea optimal de factores de crecimiento epidémico de maestad esa van a utilizar incluso el concentrado a la noche con la crema unido vamos a ir viendo que pieles tienen si tenemos una piel que tiene más nutrición que tiene más textura con la crema va a ser suficiente y también tenemos mascarilla en un formato de venta muy interesante que una vez en medio del tratamiento podemos recomendar a la cliente que se aplique en casa la mascarilla a mitad de semana ¿cada cuánto vamos a hacer estas sesiones? bueno pues yo el tratamiento que he hecho con éxito que por eso me sorprendió lo he hecho una vez a la semana en este cliente que la tenía muy bien preparada solamente le hice cuatro sesiones y fueron suficientes ahora me ha vuelto a decir quiero volver no le voy a volver a hacer el tratamiento voy a dejar esperar porque lo hicimos lo terminamos en julio y por lo menos quiero esperar a tres meses para ver todavía la evolución de su piel pero es un tratamiento muy sencillo de vender una vez al año después de nuestros mantenimientos y nuestras frecuencias actuales siempre entre cuatro y seis sesiones seguidas espero que hagáis alguno y me comentéis porque os va a sorprender el resultado acordaos el próximo día haremos la práctica y ya la llamamos la alternativa la alternativa cosmética al plasma rico en plaquetas es perfecto también para mantener en esas pieles que se hacen el servicio médico primero se hacen el servicio a nivel autólogo con su propio plasma y a continuación a partir de los 15 días de la implantación vosotros podéis hacer vuestro tratamiento y os digo que conseguís unas pieles fantásticas yo también en octubre en cuanto me bajo un poquito el bronceado voy a voy a hacerme voy a hacerme la sesión porque ya observo que en la zona de los ojos hay un poquito de arruga que no me apetece nada y sobre todo esta línea esta línea del cuello ya iremos viendo el proceso vamos a ver las preguntas a ver qué hay por aquí tengo aquí a Carmen María Yolanda una pregunta las líneas de manicura de la línea de Fabi concretamente la Perfect 240 es para limar la uña o tiene otros usos a la línea las limas perfecto otros usos muchas gracias pues mira la Perfect 240 es una lima que a mí me encanta para aportar porque sobre todo cuando son uñas muy finas y son uñas con una tendencia a la descamación esta no rompe es muy fina muchas veces tenemos uñas más gruesas que necesito utilizar la short porque es ya una lima 150 que te acorta mucho más rápidamente pero igualmente retoco siempre las puntas con la Perfect 240 repasar las puntas canalizar los lados para evitar la descamación es su uso fundamental cuando hay a lo mejor alguna pequeña línea o cordón longitudinal un poquito grueso en uñas muy gruesas ojo pues en vez de pasar a una smooth con 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 esponja con ella en 240 muy fino hago el pulido del cordón más grueso también le doy esa función pero básicamente es eso siempre que no quieras que haya desprendimiento de capas vamos a ver tenemos me dicen a ver que tengo aquí para el directo aquí Malila Malila hola Yolanda mis clientas se hacen mayores al igual que yo y acuden a ponerse tratamientos de medicina estética pero quieren seguir haciéndose tratamientos estéticos y ahí es donde yo me pierdo no sé que paratología es compatible con estos tratamientos médicos se pinchen plasma o vitaminas una vez que factores de crecimiento epidémico y cuánto tiempo después de hacerse los tratamientos podemos empezar nosotros a tratarlas muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos son maravillosos muchísimas gracias Malila bueno miraba muy encajada también a lo que hemos hablado hoy una vez que si aplican vitaminas todas aquellas sustancias que sean de bioestimulación como hemos estado hablando que no son sustancias de relleno la bioestimulación está en las vitaminas en los factores de crecimiento a los 15 días de la implantación podemos hacer cualquier tipo de tratamiento no hay nada contraindicado ahora bien por ejemplo la implantación de grasa autóloga quiere decir te extraen grasa de un determinado sitio y te la implantan en las zonas donde se ha perdido aquí ya entramos en mayores aquí tenemos que dejar al organismo que lógicamente asocie ese implante porque ese va a ser de relleno vale durante un mes a mí no me gusta hacer absolutamente nada ¿por qué? porque hay parte de grasa que nuestro organismo reabsorbe entonces todo lo que sea estimular estimular para hacer que la reabsorción de esa grasa que se tiene que quedar ahí para hacer un relleno no quede correctamente es diferente con lo que no es biológico por ejemplo los polímeros de biopolímeros de última generación cuando hablamos de biopolímeros son sustancias sintéticas que se aplican ahí para quedarse para hacer rellenos tenemos que saber muy bien qué es lo que se ha aplicado el cliente esas sustancias sintéticas para hacer rellenos lógicamente el organismo va a luchar contra ellas exactamente igual que con la grasa propia pero no la va a poder reabsorber ¿por qué? porque es para quedarse tienen un tamaño molecular donde los macrófagos no actúan en esos casos es muy importante nuestras técnicas ¿por qué es importante? porque activar movilizar localizar donde se ha hecho el implante de relleno va a evitar que aparezca la fibrosis fijaos la diferencia tendremos que hacer posiblemente un directo con un poco todas las las técnicas que hay y daros unas pinceladas porque son muchas luego cuando es una cirugía es otra historia cuando es una cirugía hay una primera parte dependiendo de los tejidos que estén implicados en los que si podemos hacer drenaje linfático ayudamos muchísimo a bajar los edemas ya sea una renoplastia ya sea una autoplastia que genera un poquito de inflamación alrededor una ridectomía pero eso lo podemos hacer si conocemos muy bien la técnica de drenaje linfático prácticamente a los 3 4 5 días en el momento que cede un poco el dolor ¿vale? es lo que llamamos el pos inmediato hay otras cirugías en las que podemos intervenir en un posmedio que ya está prescrito por el propio cirujano donde dice a partir de la eliminación de los puntos de sutura empieza a hacerte tratamiento estético empezamos con tratamientos manuales o incluso el paso de las radiofrecuencias a modo oxigenación con estímulos un poco bajos y luego está el posoperatorio tardío que ese es cuando ya hay una recuperación total porque ha habido una implicación de muchos tejidos ha sido a lo mejor una reconstrucción donde nosotros nos vamos a centrar en el trabajo de las cicatrices para que vayan quedando muy bien la movilización el despegue para evitar la fibrosis pero sobre todo cuando son implantaciones de sustancias reabsorbibles a partir de la segunda semana perfecto cuando son sustancias no reabsorbibles que hacen relleno los biopolímeros de forma muy inmediata para evitar la fibrosis y la colocación sobre todo relleno de labios relleno de pómulos mejoran muchísimo si empiezan a hacerse pronto los tratamientos estéticos y si es la grasa autóloga como relleno pues yo espero dos perdón un mes vale eso es eso es importante a ver tenemos aquí también a esto Lola Lola todas estas técnicas tienen una pinta estupenda Yolanda las explicas como nadie pero lo que queremos realmente saber es como has perdido peso y que has hecho para quedarte con ese tipín pues mira en boca cerrada no entran moscas no entran moscas ni nada ha sido tratamiento con una endocrina maravillosa que me ha puesto una dieta muy acertada donde no lo he pasado muy mal y he conseguido quitar unos 19 kilos que me sobra que estaba pero ha sido cerrando el pico aquí ojo también he usado mucha cosmética eso ha hecho que no aparezca la flacidez ha sido un tratamiento intensivo de mucho reafirmante me he puesto todos todos los días ampollas y crema ahí es donde se observa los efectos de la cosmética todos los días ampolla crema silicio orgánico porque si no ojo 19 kilos esto todavía me lo encuentro un poco pocho y no lo hubiera no lo hubiera conseguido solo con la dieta me dice Nieves Martínez ¿me podías aconsejar sobre qué tipos de tratamientos se pueden realizar en una piel con vitíligo? a ver en una piel con vitíligo podemos hacer prácticamente todos todos los tratamientos de hecho si cogemos un vitíligo incipiente todas las técnicas de biostimulación pueden ayudar mucho a que no evolucione lo que tenemos que tener muchísimo cuidado con los vitíligos es sobre todo con la radiación porque la defensa de la melanina ha desaparecido entonces son pieles que tienen que llevar fotoprotectores incluso cuando no hay mucha radiación solar a ellos les afecta porque aunque sea una radiación ultravioleta muy baja piensa que en las zonas que se quedan blancas estamos hablando de que la desprotección es total ante la radiación entonces ojo la fotoprotección es fundamental si es cierto ya son pieles que también se deshidratan con más facilidad entonces los tratamientos hidratantes pero a mi me gusta hacer tratamientos estimulantes tengo varios casos con vitíligos que he recomendado cualquier tratamiento de los que hacemos en general no hay uno específico a no ser que sea incipiente en el que si una clienta me dice estoy observando o tengo ya diagnosticado un principio todavía no se ven las grandes manchas el tratamiento del que he hablado hoy puede ser una maravilla como en casos por ejemplo de lesiones o cicatrices cuando hablábamos después de haber hecho una blefaroplastia de haber hecho una ripiectomía todo esto el trabajarlo con factores de crecimiento van a mejorar por supuesto ese posoperatorio una barbaridad no cae duda de poder trabajar las cicatrices posacné cuando está controlado ya el proceso infeccioso tengo claro que el próximo tratamiento que me llegue de cicatrices posacné voy a hacer este protocolo y seguro que va a ser un tratamiento que en muy poco tiempo voy a conseguir lo que antes tardaba un poco más y que bueno pues hay veces que no se te ocurren todas las cosas tienes tantas cosas que no se te ocurren hasta que un día tienes que pensar esta clienta le estoy haciendo muchos tratamientos necesito innovar y necesito que note una diferencia la tengo muy bien pero necesito que note una diferencia voy a hacer un aporte extra con el tratamiento más elitista por supuesto es un tratamiento caro porque lleva mucho producto y lleva mucha técnica entonces hay que cobrarlo pero merece la pena porque los resultados son muy buenos me pregunta Gabriela ¿hay peeling que se neutralizan con agua? ¿hay peeling que se neutralizan con agua? a ver por regla general todos se retiran con agua hay exfoliantes químicos ácidos que no necesitan neutralización porque o se inactivan en contacto con oxígeno o volatilizan y pierden su actividad ácida entonces con retirarlos con agua es suficiente pero si el fabricante te está diciendo obligatoriamente que los neutralices hay que utilizar el neutralizante que vende que vende el fabricante para equilibrar perfectamente el pH que tiene el peeling químico yo por regla general cuando hemos trabajado con exfoliantes químicos tamponados que no se neutralizan siempre he hecho la recomendación de poner un poco de bicarbonato en el agua y entonces eso ya nos garantiza que no va a quedar ningún resto ácido simplemente porque a lo mejor hayamos aplicado más cantidad en un sitio que en otro y no se inactiva igual o no se volatiliza pero bueno eso es un método de seguridad pero no imprescindible si el fabricante no lo recomienda el agua normalmente tiene un pH 7 si estás trabajando con un pH muy ácido en el peeling no llegas a equilibrarlo a lo mejor al 5.5 es preferible leer la instrucción del cosmético y lo que te indique el fabricante si no habla de neutralización no es necesario Gabriela ¿qué suele costar este servicio? bueno yo en este caso este servicio según os lo he explicado está en 115 euros la sesión es el precio estoy segura que a lo mejor si echáis cuentas del consumo del producto el coste y el tiempo el tiempo viene a ser una hora y cuarto una hora y veinte a lo mejor podéis cobrar un poco menos pero yo lo tengo establecido en ese precio con todo con todo el producto y luego por supuesto la línea de mantenimiento la línea de mantenimiento en casa Estefania Benito ¿se podría hacer radiofrecuencia fraccionada y luego microprompción entre medias de la fraccionada a ver ¿se podría hacer radiofrecuencia fraccionada y luego micropunción entre medias de fraccionada y fraccionada a entre entre cada sesión de fraccionada hacer la micropunción a ver entre sesión y sesión activar las proteínas de choque térmico yo por ejemplo en este tratamiento en otros tratamientos de micropunción si lo he hecho sobre todo cuando hay cicatrices antiguas ahí me ha funcionado muy bien con este tratamiento lo que necesito es de esos neurotransmisores de esa comunicación celular entonces el crear las proteínas de choque térmico entre medias puede hacer que los factores de crecimiento no posiblemente si me planteas este tratamiento en una persona con mucha flacidez muy arrugada yo le haría la sesión de fraccionada el inicio o un par de sesiones de fraccionada con sus tiempos en función de las características de la piel y luego haría continuamente el de factores de crecimiento porque ya he endurecido el colágeno hay una falta una necesidad importante de la mitosis celular y luego el factor de crecimiento me va a activar muchísimo lo haría al revés por ejemplo dos sesiones y cuatro de factor pero seguidas no no alternando me dice hierbabuena spa hola yolanda que ambolletas tienes para pigmentaciones para el tratamiento con dermapel bueno a ver yo la técnica del dermapel no la utilizo como despigmentante porque estimula la circulación estimulamos mucho la circulación y corremos el riesgo de que ese melanocito se active utilizo como para despigmentación siempre el tratamiento cosmético haremos volveremos a hablar de las manchas ya será a la otra semana no la próxima sino a continuación trabajo con luz pulsada trabajo con un tratamiento que me funciona muy bien siempre el de anubis el whitening y que ahora lo ha mejorado ha cambiado un poco la formulación ya el año pasado y sigue funcionando perfectamente me aclara mucho la piel la luz pulsada es un colaborador perfecto en la despigmentación y la micro perforación yo solamente he tenido malos resultados te lo digo así entonces no la recomiendo si puedo hacer tratamientos iluminadores con con los dermapen por supuesto con nanoagujas hay un producto que es con producto que se llama brightening de la línea anubis med que ilumina mucho sobre todo esas pieles que están con coloraciones difusas un poco un poco feas no no muy pigmentadas no manchadas pero que ya empiezan a tener un mal reparto de la oxidación de la melanina y ahí sí que he trabajado con nanoaguja nanoaguja nunca para activar a nivel profundo entonces no te podría recomendar hay casas que lo recomiendan pero yo he tenido siempre efectos contrarios a los que busco entonces no te podría recomendar que hicieras un dermapen despigmentante y bueno y en las pieles oscuras he visto verdaderos desastres pero verdaderos desastres en los fototipos más altos Malila Malila me dice hola Yolanda yo pensaba que después de aplicar la dosis de ácido hialurónico no podríamos pasar a aparatología pues este ácido debe de quedar en la superficie y en todos los tratamientos de dermapen podemos sustituir la mascarilla que se ponía antes si pasábamos la mesoterapia virtual bueno en el caso del ácido hialurónico siempre y cuando utilices un ácido hialurónico que tiene bajo peso molecular y alto peso molecular que son esos que tienen un poquito textura lo ideal es que se queden se queden arriba pero claro cuando nosotros hemos hecho la acción de las micro perforaciones entonces lógicamente estoy poniendo con solo y exclusivamente la nanoaguja en la parte superficial y luego el intercambio que voy a tener porque además la mayoría de los cosméticos tienen una pequeña dosis de ácido hialurónico básicamente necesitan el intercambio que voy a tener va a ser sobre la capa basal es difícil que trabaje a nivel más profundo vale esa molécula pequeñita esa molécula de ácido hialurónico bajo peso molecular va a entrar perfectamente y luego si tú no pusieras un producto con los factores de crecimiento por ejemplo que ya llevan otra vez ácido hialurónico para que se quede en superficie si quisieras aplicar para dejar en superficie y que tenga ese efecto más higroscópico entonces lo tendrías que aplicar o bien con la espátula de ultrasonido para dejarlo arriba o bien solo y exclusivamente de forma manual vale si es cierto que cuando yo quiero hacer una hidratación no estoy haciendo una regeneración como en este caso cuando se hacen las hidrataciones no tiene sentido pasar un ácido hialurónico en las capas profundas porque no tenemos ese efecto de hidratación vale y siempre he recomendado que se quede arriba pero aquí ya estamos partiendo de una piel hidratada entonces ojo cuando una piel está hidratada todas las moléculas que tienen capacidad hidrófila se quedan donde hay la hidratación entonces no es tan fácil lanzarlas hacia la capa de almir esto lo tenemos que también tener en cuenta vale vamos a ver si tenemos aquí y la última Grace buenos días si aplico una ampolla o concentrado más silicio orgánico más una crema ¿cuál sería el orden correcto? pues justo este que me has dicho primero la ampolla o concentrado luego el silicio orgánico doy por hecho que me estás hablando del silicio orgánico que os recomiendo mucho que es en forma de gel doy por hecho porque si realmente vas a aplicar un silicio orgánico que venga en estado líquido en otra ampolla te da igual antes o después si aplicas en forma de gel este y luego las cremas por texturas siempre en cualquier protocolo tiene que ser primero la líquida luego la geloide la serum y por último la crema porque al final una diferencia que tienen las cremas que no tienen los otros principios activos igual que en la respuesta anterior los ácidos hialurónicos que también llevan un poquito de ácido hialurónico de alto peso molecular que son densos en el caso por ejemplo de uno que recomiendo mucho que es el riqueza de babisnú tiene un 7% de ácido alto peso molecular y el resto el 93% lo tiene de bajo peso molecular entonces el de alto peso molecular no va a pasar vale esto esto es importante esto siempre se va a quedar en la superficie elaboran viendo un poco las características del cosmético esto sabiendo un poco de cosmetología nos da la oportunidad de poder mezclar y hay muchas combinaciones hay veces que cuando os hablo a nivel general es para que no recaigáis en el uso pues como en la pregunta anterior siempre con la mesoterapia en una piel deshidratada no funcionaría porque voy a tener una ligera aumentación y luego va a haber una deshidratación necesito que haya cosméticos que se llaman cosméticos de adorsión que se queden en la superficie y muchas veces pensamos que eso no es necesario que eso es lo peor que nosotros necesitamos que todo entre muy dentro no depende de que sustancias activas y como esté elaborado el cosmético yo sé que esto es un poco complejo y que al final después de escucharlo muchas veces después de vamos a conseguir visualizarlo pero tengo que tener en cuenta mucho cuál es el diagnóstico y desde luego si parto de una piel deshidratada siempre que se quede en la superficie si parto de una piel hidratada ya hay flexibilidad ya puede haber perfectamente penetración absorción y adorsión con otros principios activos de todas formas estoy preparando un curso de cosmetología no sé cuando lo voy a poner a la venta porque estoy preparando el temario del que vamos voy a hablar de todas estas cosas de todas las diferencias desde el punto de vista de fabricación de un cosmético y qué funciones hace y cuáles son las colaboraciones del cosmético con la paratología que es muy interesante porque os va a solucionar todas estas dudas pero todavía no lo tengo a la venta porque lo estoy estoy preparando el temario pero bueno eso es otra novedad próximamente bueno como os digo siempre ha sido un placer estar con vosotros el próximo día veremos la práctica para que veáis el proceso como utilizo el protocolo si queréis si alguien lo necesita por favor decídmelo y os venís de modelo tenéis que estar aquí a las 9 menos cuarto nos vemos la próxima semana que tengáis una semana maravillosa que trabajéis mucho ya empecemos a pensar en todos esos clientes esa cartera que tenemos para avisarles de las novedades y de lo que podemos ofrecerles esto es una parte fundamental también de nuestro trabajo así que a mirar chicas la cartera de clientes y a ver a cuántas podemos ofrecerles un tratamiento totalmente diferente la alternativa al plasma rico en plaquetas o la colaboración cosmética con muy buenos resultados os quiero a todos un montón y love con vosotros nos vemos el próximo miércoles chao buena semana chao